que tal amigos ya estamos aquí en un vídeo más de nuestro canal en nuestra sección escaneo manga ahora traemos para ustedes Mr. Beyond's Die Off publicado por Panini Manga aquí en México mi nombre es Francisco Abraham miembro del club de coleccionistas de cómics de Tampico sean todos y todas bienvenidos y bienvenidas pues aquí tenemos el número uno al parecer de cinco que van a salir de esta edición Mr. Beyond's Die Off publicado por Panini Manga aquí en México este formato es de los grandecitos como verán está muy bien en cuestión de lo que es la calidad realmente es una muy bonita edición el autor Yu Morikawa hizo este manga en pues un medio digital se publicaba en un sitio web desde el 2018 y pues tuvo mucho éxito así que pues ahora debido a petición de muchos fans pues viene esta edición para nuestro país bien pues tenemos lo que es este formato regular miren nada más con su cubre polvo su sobrecubierta así viene lo que es la portada donde viene el personaje principal que es un villano podrán apreciar que trae un panda bebé aquí en su brazo y un chico por acá medio despistado buscando algo con una tablet o un celular y pues están componiendo lo que es esta portada son los principales que participan en esta historia el lomo viene de esta manera trae el logotipo de Panini Manga aquí el autor el número uno y tenemos aquí también pues el título de lo que es esta obra en lo que es la contraportada viene de esta manera hoy estoy libre hay que salir a pasarla bien y viene esta imagen donde este personaje está haciendo algo con una con una salsa tipo catsup no como de tomate y dice un gran éxito está descansando de su trabajo como villano y pues tenemos aquí el código de barras para mayores de 13 años y el logotipo de Panini Manga esta edición salió en 149 pesos y tiene 122 páginas no es muy grueso que digamos pero para el precio está bien ya que ahorita todos andan arriba de este precio de 149 pesos son pocos los que se mantienen todavía con precio un poco barato justo a comparación de todos los que están sacando tanto como por Panini como por Planeta como Manga Line etc y aquí tenemos una breve descripción de lo que trata esta historia retiramos el cubre polvo para ver cómo es su contenido tenemos aquí las solapas que viene simplemente esta pequeña imagen en este lado y en este lado viene lo que es lo que escribe el autor este es el primer volumen desde mi infancia siempre me gustaron más los villanos que los héroes espero que lo disfruten el interior es blanco brillante en lo que es el exterior pues es una portada satinada sin brillo como podrán ver es totalmente mate lo que es el acabado es delgadito lo que es el cubre polvo no trae mucho gramaje pero pues sirve para lo que es la protección del mismo manga y así viene lo que es el exterior del manga en sí ya si su cubre polvo trae barniz a registro en su totalidad o sea es un papel brillante como podrán ver donde vienen estas pequeñas imágenes chibi del personaje principal aquí verán que viene de dos maneras diferentes un panda bebé, un panda grande el título también el acabado está muy bonito el color es una especie de azulito celeste muy clarito en todo lo que es la obra aquí viene de diferente manera también el personaje y pues igual que lo que trae la cubre la sobrecubierta o cubre polvo viene de esta manera pero todo con lo que son estos tonos azulitos el formato el formato es tamaño A5 que viene siendo este grande de manga no es este de los medianitos o más pequeños así que tienen una buena opción en cuanto a lo que es el tamaño porque pues se ve mejor lo que es lo gráfico las letras, etcétera tenemos aquí una hoja en blanco simplemente la página de lo que es la segunda de forros en acabado blanco brillante y tenemos la hoja de presentación aquí está este personaje principal también trae lo que es en letritas pequeñas el autor ahí se alcanza a distinguir es un manga de comedia incluso ya hay una adaptación en este año que se estrenó de esta obra en el año 2024 en el cual estamos entra dentro de la demografía Josei o Josei no sé cómo se pronuncia que es para mujeres es un manga para chicas para mujeres ya grandes o sea no pequeñitas no adolescentes ya un poquito más grandes bien pues aquí tenemos lo que es el bueno primero lo que es el separador que también viene pues de buena calidad es todo con acabado mate no brilla viene muy bien y siempre se agradece que los números unos alcancen a agregar algo así de regalo miren aquí está el panda con el otro chico que anda por ahí también dentro de lo que es esta historia y bien pues tiene su índice como podrán ver aquí está dividido en lo que son las páginas y son bastantitos capítulos pero son capítulos súper cortitos de algunas páginitas solamente o sea en unas seis páginas ocho ya acabaste un capitulito y aquí viene el ejemplo del primero el villano en su día de descanso el dos el villano va a la tienda de conveniencia etcétera no así van todas estas pequeñas historias pero que tienen que ver siempre con este villano es un este personaje pues vamos a platicar un poquito de él es como un extraterrestre de otro planeta que viene y quiere apoderarse de lo que es la humanidad el planeta matarlos etcétera pero no se ve nada de eso todos son historias pequeñas todos son historias pequeñas que giran en torno a los días de descanso de este personaje recordemos que es comedia no es acción simplemente son cosas cotidianas que te causan pues mucha gracia ¿no? y aquí siempre o en la mayoría de los capítulos te va explicando que él es malo muy malo quiere acabar con la humanidad pero ahora es mi día de descanso y el día de descanso lo utiliza para ir a ver suponiendo al zoológico a ver los pandas etcétera y pues menciona que tiene unos rivales que son estos que están aquí que son una especie de pues como los Power Rangers de hecho tienen el nombre muy parecido a lo que viene siendo esta agrupación y cuando está de descanso él hace cosas cotidianas para conocer un poco de este planeta y esto causa gracia porque no conoce estos animales los pandas no conoce los helados no conoce los sabores no conoce muchas cosas y es algo muy gracioso en las primeras páginas conoce un chico que es uno de estos rivales que pues tiene que pelear con ellos sin embargo él siempre busca la manera de decir que no porque pues está de descanso y siempre se cada capítulo se maneja de esta manera que hay cosas que pues no debe de hacer tiene una apariencia diferente que no debe de hacer en sus días de descanso tiene una apariencia diferente como ya mencioné a lo que es su apariencia real que es como tipo demonio un elfo feo o algo así es lo que se ve y este chico que es uno de los que se supone que tiene que enfrentar aparece en varias de sus historias pero es un chico muy distraído es el Ranger rojo Ranger Amanecer rojo aquí está y pues bien aquí termina ya un capítulo fácil y sencillo y cada una de ellas viene con una imagen que es la que inicia el capítulo como esta que tenemos aquí recordemos que esto empezó en web o sea no era era digital y se presentó pues en lo que eran los diferentes dispositivos como si fuera para tablet o para celulares la computadora pero no era en físico lo que se hizo entonces aquí ya lo tenemos de esta manera pues ya pensando en llegar a lo que es el tomo número 5 el dibujo está bonito me agradó tiene muy muy buen detalle tipo lo que conocemos como el manga simpático y sencillo no es nada lleno de acción miren las las mismas portadas o imágenes de capítulo a capítulo me gustaron también bastante es fácil de leer relativamente muy muy ágil la lectura y lo terminas rápidamente lo único malo es que pues al menos al terminarlo ya quieres leer el que sigue porque pues dices y en donde va a parar esta historia donde te cuenta que pues él nada más está de descanso y no trae nada de acción pero la verdad eso no importa porque es lo que causa humor todos estos pequeños pasajes que vive este villano y aquí están también hojas de transición donde vienen pequeñas imágenes de humor algunas imágenes de pandas o de lo que está conociendo aquí está él ya como villano el día que presentaron al panda bebé este es el capítulo uno de los capítulos más divertidos y etcétera me recordó mucho lo que es mi villano favorito en cuestión de lo que pues en el fondo pues parece ser que no es un villano en sí sino es una persona simplemente que tiene un trabajo que hacer y la verdad está muy bien yo se lo recomiendo principalmente a las chicas les va a agradar bastante este tipo de manga y va conociendo diferentes personas en estos días de descanso cada una de ellas le va a traer algo nuevo a este personaje bien en los plus tenemos simplemente lo que es estas imágenes que son de final ya nada más esta que es el agradecimiento y tenemos lo que es la hoja donde estás leyendo al revés bien pues esto es lo que contiene al ser un manga de 149 pesos siento yo que es uno de los baratos que están saliendo ahorita por Panini pueden aprovechar pues también los descuentos ofertas cuando encuentren estas ediciones en alguna de las tiendas que hacen pues todo eso para que se vendan más las cosas bueno pues adelante la verdad está muy bonito muy recomendado para todas las personas que quieran pues pasarse un momento divertido leyendo un manga adelante está muy muy bien bien pues por mi parte es todo espero les haya agradado lo que es escaneo manga en esta ocasión gracias por estar aquí les recuerdo que la ficción está en nuestras manos y desde Tampico, Tamaulipas México les mando unos abrazos poderosos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!